Seguimos aquí haciendo tomas en Guamuchil, vamos por la calle Rosales, ya se terminó en Rosales, ya se hacía la carretera hacia Cleacan, y aquí al lado derecho está la Ley de Lébora, ley de Lébora, y al lado izquierdo están los cines, 25 años en la Ley de Lébora. ¿25 ya? Era un hotel aquí. Sí, pero cuando yo estaba en la secundaria. ¿Cómo se llamaba el hotel? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Un nombre más o menos. Aquí no había nada. Sí. ¿Cómo se llamaba el hotel? No, pero no me acuerdo cómo se llamaba el hotel. Fue investigado. ¿Era un Mercedes? No. No hice nada. No sé. Lo mejor era la BMW. No sé si. Pero sí, había un hotel grande aquí, lo quitaron. Lo derrubaron y hicieron lo que es hoy la plaza Ley de Lébora. aquí estamos agarrando la carretera hacia la libre a Culiacán, acá atrás está la secundaria donde yo estudié y luego está la WAF, donde no estudié porque ya no alcancé en la Europa y para Estados Unidos. Aquí vamos a llegar al entronque entre la carretera Culiacán y la otra carretera que va hacia Angostura, para los que conocen por acá o que son de acá y tienen mucho sin venir, pero está todo bien diferente con el tabaco. El estallido de la Fader, que es para buscar el silencio de la WAF. Órale, un estallido ahí. Sí, sí, lo veo yo. Muy bien. Hay bastante tráfico ya, yo pensaba que nomás en Los Ángeles, pero no hay problema porque están los catahuachos, mira, las bolsotas, que vengan al mayoreo, llenan por kilos, todo. Mira, las chamaquitas con su uniforme de la secundaria. Bueno, aquí vamos dando vuelta hacia Angostura. 15 kilómetros hacia Angostura. Está muy lejos. El lado izquierdo, pues, está... ¿Cómo le dicen? ¿La bola? ¿Cómo le dicen ahí? La bola es el estadio, estadio de bácebole, es bueno. Multideportivo. Acá está el parque, municipal, alberca. ¿Esa alberca no estaba...? No, porque la hicieron más grande. Porque estaban acá, ¿no? Sí. Sí, es que esa es la de alto rendimiento. Órale. Y acá al lado derecho, pues, está el estadio de béisbol. Que así necesitan darle una buena chaiñada, porque así ya está muy descuidado. Y el... Ya pasamos el... El centro de convención está allá atrás. Aquí está. Todo esto es... ¿Cómo le llamaban aquí? Este... ¿Cómo le decían? Donde se venía la gente a tomar y eso, abajo de los... Ah, donde esquites. Donde esquites. Aquí está el dique. Bueno, en realidad el dique no es el dique alto. ¿No? No. El dique... El... ¿Qué es el...? El dique es el bordo. El bordo que está aquí enfrente. ¿Cuál bordo? El bordo. El bordo. La colonia, las garzas, está allá atrás. La que se inunda. Ajá. Y aquí arribita... Aquí derechito arriba está el aeropuerto. Que ando... Viendo a ver si... Alguien tiene conectes con... 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 Con los... Algún piloto, algo que nos dé un rite aquí. Que nos lleve a... Volar aquí, sobrevolar la ciudad. Hay dos. Ah, es un aeródromo. ¿Cuánto era el aeropuerto? Ya lo bajaron de categoría. No, es que... Este sí que... Ah... Este bordo. Si ahí está... Antes era un mirador ahí. Ya quedó todo abandonado. Aquí al lado derecho está el... El aeródromo. Es más difícil de decirlo. Aeródromo. 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 Y aquí pues ya vamos encarrerados hacia... Angostura. Pero no llegamos a Angostura porque antes de llegar son la... La vuelta a la izquierda para agarrar para la reforma. Por aquí está la petacola. Miren allá se alcanza a ver el aeropuerto. El aeródromo, perdón. Aquí en la vuelta lo vas a ver bien. La pista, ¿verdad? Sí. Sí, me acuerdo que decían que le iban a hacer más larga para... Para que llegaran a vientos más grandes. Pero pues nunca... Nunca lo hicieron. Está. Está medio matratado porque apenas lo están abriendo. Estuvo mucho tiempo cerrado, ¿verdad? Sí. Sí. Me acuerdo. Bueno, pues... Bueno, pues... Ya casi llegamos a lo que es el municipio. Ya lo pasamos, ¿no? Lo que yo me comienzo al municipio... Sí. De lo que es el tique un poquito más adelante. De donde es la Coca-Cola para adelante. Ya es Angostura. Estamos ya en tierras angosturense. Y aquí está el famoso canal este que... ¿Cuánta gente no se murió ahí? Que se... Se iban por... Para abajo y... Hay un montón de tumbas por todos lados. Ya tiene mucho daño el proyecto este de que lo van a entubar. Y está la... La otra... La otra parte de la carretera. El otro sentido está por aquel lado. Por aquel lado del... ¿Oh, sí? Del canal. Sí, el proyecto tiene... Creo que tendrán como... O sea, que este sería nomás de ida. Un sentido, no sé si es de... Sí, pues de ida, ¿no? Porque si aquel lado sería de regreso. Están las calabazas. Pero... Sí. Yo creo que sería así. Porque el otro que viene acá... Termina... Como que van a seguirle para allá. Yo creo que sí. Este sería todo... De ida. Así como vamos ahí. En este sentido. Ya casi llegamos a la... Parte donde están... Las vías del tren. Hay también mucha gente ha muerto. Los llevaba al tren. Querían ganarle al tren. Y... Y... Acá... Adiós mundo cruel. Mira esta tumba. ¿Cómo le llaman? ¿Tumba? No. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llamarían? Ponerlas. No. No está el muerto ahí pues. Pero... Sabrá como se le dice. Pues... Como un altar. Un altar. Pues sí. Mira. Este es el puente. Este es el puente. Por donde va. Por donde va a cruzar. Va hacia allá. La carretera. Ya tienen como 30 años de proyecto. 30 años sin nada. Sin nada. Hay que ir a decirle a AMLO. Aquí está la bajada. Y se va para allá. Pues quién sabe si algún día lo irán a hacer. Bueno. Aquí vamos llegando. A las vías del tren. El año pasado me tocó ver gente. Como de esos que vienen de otros países. Pidiendo dinero. ¿De Tecolorma? Sí. Mucha gente dominicana. ¿Cómo se llama nosotros? Entonces sabía que venían del tren. Aquí se bajaron. ¿Quién sabe? Aquí están las vías. Y gente de Centroamérica. De hecho es en el caja abajo. Ahí en Tremontes. Oh sí? Sí. Wow. Y aquí está una cárcel. Ah. Es el centro penitenciario. Penitenciaría. Usted no tiene mucho que la hicieron, ¿verdad? Debe tener como unos... Ocho años. La que estaba ahí en Guamucho. Ya no estaba. No. Ah. Todo lo cambiaron por acá. Me tocó a mí ir a administrar ahí a los presos. A los presos. Ya no está bien los clientes. Sí. 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 Bueno, ahorita ya casi llegamos a Alway. Vamos a cortarlo un poquito. Ahorita llegamos. Vamos a la siguiente toma. Aquí vamos dando vuelta hacia la carretera en La Reforma. La Reforma. La Reforma 44 kilómetros para llegar. Al pueblo. ¿Cómo se dice? Pueblo, ¿no? La localidad. La Reforma. La localidad de La Reforma. Acabamos de pasar el cartelón donde dice bienvenidos. Aquí ya estamos. La Reforma. Estamos a unos minutos de saludar a mi suegra. Mi esposa ya viene con el corazón a todo lo que da. Están llorando los ojitos. Bueno, aquí vamos. ¿En tu escuela? Ah, en la escuela. Ah, en la escuela. Usted fue a la BDO también, pues. ¿Fue la primera generación o...? Sí. ¿Sí? A ver, le quiero tomar foto al Tancón, pero... A ver. Ahí está. Listo. Las muchachas van a estar ahí en sus negocios, ¿no? Ahorita. Eh... Están las dos ahorita. Cerraron ya. Están las dos ahorita. Ahí está viendo la luz belum estructurada. Hrolita. No es un trozo alto. bread